Buenos días en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, reciclo del 1 al 12. Lucas 24, del 1 al 12. Estamos terminando ya nuestro estudio de casi 5 años en el Evangelio de Lucas. Estamos en las etapas finales. Lucas 24, del 1 al 12. Vamos a leer las Escrituras y luego las explicaremos y las aplicaremos a nuestras vidas. Escuchemos pues la Palabra de Dios. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas complejas por esto, he aquí separado junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿Por qué buscarse entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que nos habló cuando aún estaba en Galilea diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Y volviendo del sepulcro, dieron vuelo de todas estas cosas a los once y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y además con ellas que les dijeron estas cosas a los apóstoles. Más a ellos, les parecían locuras las palabras de ellas y no las creí. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, dio los dios a solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Vamos a hablar de una vez más así. Dios Espíritu Santo, te damos gracias por esta obra indescriptible de salvación que Dios Trino ha realizado a nuestro favor y por la cual estamos hoy en este lugar, reunidos como pueblo de Dios, en el lugar dado por Dios, bajo el gobierno de Dios, para adorarte. Hoy reconocemos la grandeza de esa obra y suplicamos más de ella a nuestro favor. Espíritu Santo, te rogamos que tomes de este texto todo el poder que Él contiene para el beneficio de nuestras vidas espirituales, de tal manera que podamos ser renovados y fortalecidos en nuestro hombre interior y vivir de una manera más profunda, más digna de lo que hemos recibido, la salvación que Tú nos has regalado. Recomencemos nuestra debilidad, oh Señor, cuánta debilidad hay en nosotros hoy. Te rogamos, nos asistas, porque en nosotros no hay fuerzas para entender y vivir una salvación tan grande. Y todo esto te lo pedimos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. La advertencia de Dios para Adán, luego de que Él fue creado, fue la siguiente. Yo digo, Adán, Adán, el día que del árbol comieres, ciertamente morirás. 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 Escúchame bien, Adán. Morirás. Adán comió y murió. Murió su espíritu inmediatamente y su cuerpo comenzó a morir. La muerte comenzó a tener señorío sobre él y sobre toda su descendencia comenzaron a existir los sepulgos. Pero en ese mismo instante del comienzo del señorío de la muerte, Dios dio una gran promesa. Génesis 3, 15. Escúchelo toda la humanidad, dice el Señor. El hijo de Eva herirá la serpiente en la cabeza y la serpiente le herirá en el talón. Esa expresión, el hijo de Eva herirá la serpiente en la cabeza, significa que la muerte iba a ser muerta. Repito. Esa expresión, el hijo de Eva herirá la serpiente en la cabeza, significa que la muerte iba a dejar de existir. Que la muerte iba a ser muerta. Destruida para siempre. Desde entonces, los hijos de Dios que conocen y creen esa promesa, Génesis 3, 15, estaban esperando la muerte de la muerte. Los creyentes del Antiguo Testamento estuvieron esperando la muerte de la muerte, o en otras palabras, la vida eterna. Pero en todo ese proceso, ellos debían experimentar el dolor de su avión. Adán no experimentó el dolor de la muerte, cuando vio la muerte de su hijo Abel. Y sin duda, murió anhelando la muerte de la muerte, realizada por aquel hijo de Eva, sin entender cómo se realizaría. Lo mismo Abraham. Abraham creía en la muerte de la muerte, pues creía en la resurrección. Lo mismo Job. Job dijo, yo sé que mi Redentor vive con esta carne, con estos ojos, le veré y no otro. El Rey David creía en la muerte de la muerte, porque creía en la resurrección. Cuando dijo, no dejarás mi cuerpo en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. David escribió, para hablar de la resurrección del hijo de Eva. Pero no sabemos qué tanto entendió lo que escribió. Lo que sí sabemos era que él creía en la resurrección. También los corretos del Antiguo Testamento, Isaías, Oseas y Daniel, supieron que la muerte iba a ser muerta. Iba a ser vencida por la resurrección. Pero no entendieron cómo. Aún los fariseos, con toda su religión desviada, ellos creían en la resurrección. Al llegar en Mesías, Cristo Jesús, el hijo de María, el hijo de Eva prometido, él enseñó cómo iba a ser muerta la muerte. Por la expiación. Cómo iba a ser muerta la muerte. Por la expiación. Pero sus discípulos no lo entendieron. Ni aún después de que él mató a la muerte y lo demostró exponiendo su tumba vacía. Ni aún después de que Jesús mató a la muerte, los discípulos creyeron al ver la tumba vacía. Hoy veremos el principio de un proceso difícil de aprendizaje, por medio del cual los primeros discípulos llegaron a entender por fin cómo sería la muerte de la muerte y contárselo al resto de la humanidad. Hoy veremos el corazón de las buenas nuevas de salvación, la resurrección y la experiencia que tuvieron esos primeros discípulos de encontrar la tumba vacía y llegar a entenderla. La tumba vacía es el símbolo de la muerte de la muerte. La muerte murió en una tumba vacía. Y por eso hemos puesto por título a nuestro pasaje, la muerte muerta en la tumba vacía. La muerte muerta en la tumba vacía. El tema de nuestro mensaje es el hecho histórico y maravilloso de la resurrección de Cristo presentado y explicado por medio de su tumba vacía. A unos discípulos muy torpes que no pudieron entender el plan de Dios en casi ninguno de sus cosas. Y para estudiar nuestro pasaje vamos a dividirlo en cuatro secciones. Primero que vemos en el pasaje es la tumba vacía descubierta. Versículos del 1 al 3. La tumba vacía descubierta. En segundo lugar veremos la tumba vacía explicada. Versículos 4 al 7. Los ángeles explican la tumba vacía. En tercer lugar veremos la tumba vacía reportada. Versículos del 8 al 7. Las mujeres reportan el hallazgo de la tumba vacía. Y en cuarto lugar la tumba vacía rechazada. Los versículos 11 al 12. Sus discípulos no creyeron el primer deporte de la tumba vacía. Veremos pues cuatro cosas en relación con la tumba vacía. Descubierta, explicada, reportada y rechazada. Veamos en primer lugar la tumba vacía descubierta. Aquí vamos a ver dos cosas. El día en que fue descubierta y la forma como fue descubierta. Veamos el día en que la tumba vacía fue descubierta. Versículo 1 del capítulo 24. Una sencilla declaración. El primer día de la semana muy de mañana. El primer día de la semana muy de mañana. Esa expresión, el primer día de la semana, se refiere al día después del día de reposo. Los días para ellos en esa época no tenían nombres, solo números. El día de reposo era el día séptimo y vino a llamarse sábado. El primero o el siguiente después del día de reposo vino a llamarse domingo. Que en ese entonces era solamente el primero de la semana. Siendo que la resurrección es el certificado de perfección de la expiación. Escuchen bien eso. La resurrección es el certificado de perfección de la expiación. Y siendo que ese certificado de perfección de la expiación ocurrió y se descubrió el domingo. El día de reposo fue cambiado de sábado a domingo. ¿Por qué? Me preguntan a uno todavía. Ahorita que estuve en el Perú, volvieron y me preguntaron. Algunos hermanos que ya son pastores. Tienen todavía dudas acerca de si el día de reposo es el sábado o el domingo. Y esto es un libro a la influencia de los atentistas del séptimo día o sabatistas. Y de algunos hermanos carismáticos, no todos, que insisten que no hay un día de adoración. Un día señalado por Dios de adoración. La respuesta cuando a ti te pregunten por qué adoramos el domingo es porque... Cuando a ti te pregunten por qué adoramos el domingo, debe responder esto. Porque la expiación mató la muerte un domingo. Por eso adoramos el domingo. Porque la expiación mató la muerte un domingo. La resurrección certifica el poder de la expiación. Y la resurrección debe ser recordada. Y hay un día para que sea recordada. Y ese día es el primero de la semana. Ahora no tengo tiempo de explicarlo completo en la historia de la redención. Pero en el Salmo 118, que tiene una noción exacta a la tierra que desecharon los edificadores. Y que los apóstoles explican claramente, hace referencia a la resurrección. Dice el Salmo 118. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos el día. Debe haber un día para recordar aquel evento que la expiación mató la muerte. Y ese día es el día de la resurrección. Así que aquel día de reposo final, después de la resurrección, de la crucifixión, fue el último día de reposo oficial. Recuerden que Israel es la higuera estéril. Y esa higuera estéril fue cortada por completo. Y su proceso de eliminación terminó en el año 70. Recuerden que esa higuera estéril ya no es el pueblo de Dios. Recuerden que el viejo pacto ya fue abolido. Y que les recuerden que eso ha dado lugar a un nuevo pacto. Así que hay un pueblo nuevo, un pacto nuevo y un día nuevo. Es el día de la resurrección. El día en que fue descubierta la tumba vacía, marca la historia del cristianismo, hermano. ¿Por qué está usted hoy aquí, el primer día de la semana, conmigo? Porque Cristo resucitó un día como hoy. El testimonio del Nuevo Testamento es claro con respecto al cambio del día. Vemos que la resurrección ocurrió el domingo. La expiación mató la muerte un domingo. Las apariciones del Señor. Si usted toma cuidado en leer todas las apariciones del Señor. El Señor no se apareció un día que no fuera domingo. Mírelas con cuidado. Si usted mira, por ejemplo, el inicio oficial de la iglesia. La iglesia fue inaugurada en Pentecostés. Pentecostés siempre, cada domingo. Si usted mira en el libro de Hechos, se encuentra una iglesia reuniéndose para adorar y partir el pan solo el domingo. Si usted lee 1 Corintios 16, 1 de que el apóstol Pablo ordena que se recorra la ofrenda el día domingo. Y si usted lee Apocalipsis 1.10, ve que la gran revelación del Apocalipsis a Juan se le fue dado en un día llamado Día del Señor. Es decir, los apóstoles ya reconocían el cambio del reposo del Sábado al Día del Sábado. Eso tiene que ver con el día en que fue descubierta la tumba vacía. Ahora damos la forma. El día que fue descubierta fue el primero de la semana, que se constituye en el Día de Adoración, que hace el cambio del Sábado a domingo. Ahora damos la forma como fue descubierta. La forma como fue descubierta. El Espíritu de Cristo estuvo con el Padre en el paraíso hasta cierto momento del tercer día. Recuerden que él estaría en el sepulcro tres días. No tres días de veinticuatro horas, sino la última parte del viernes, todo el sábado y la madrugada del domingo. El Espíritu de Cristo estuvo con el Padre hasta cierto momento del día domingo. Luego su Espíritu desciende del cielo y su cuerpo se une de nuevo a su Espíritu. Y el cuerpo muerto del Señor Jesús que le hacía en la tumba es resucitado y glorificado. Ahí la muerte fue muerta. Y luego ese Cristo resucitado sale de la tumba al tercer día. Él puede atravesar una pared de piedra con su cuerpo resucitado. Y no sabemos mucho sobre el evento en sí de la resurrección. Ninguno de los evangelistas habla de él. Es un misterio. ¿Cómo se produjo la resurrección del Señor Jesús? ¿Cómo salió el Señor de la tumba? Lo suponemos que a través de los muros. No sabemos mucho de esto. Pero lo que sí sabemos es que al tercer día el Señor resucitó. Y ángeles vienen del cielo y abren la tumba causando un gran terremoto. Movieron la piedra. Pero de paso la movieron no para que el Señor saliera porque él ya había salido. Ellos movieron la piedra fue para que los hombres entraran. Los guardias que fueron puestos allí como estudiamos en nuestro último mensaje. Los guardias romanos y el sello romano fue puesto sobre la tumba. Los guardias vieron los ángeles y al ver la visión angélica quedaron como muertos. Y luego de que les pasa a ese estado de sol, ellos entran a la tumba. Los primeros en entrar en la tumba vacía fueron los guardias romanos y ven que el cuerpo no está. Y al ver que el cuerpo no está, temen por sus vidas porque han fallado en cumplir su misión. Y van en busca de ayuda de los sumos sacerdotes y los principales del pueblo para que los protejan. Les cuentan lo sucedido y los principales del pueblo les dan una gran cantidad de dinero. Y les prometen librarlos de la muerte intercediendo por ellos ante el gobernador. Así ocurre, esa es la forma como llega a producirse el escenario de tumba vacía que las mujeres encuentran. Ahora sí veamos la forma como ellas descubrieron la tumba vacía. Continuamos leyendo el versículo 1 después de la cama. En el día de la semana, dos de mañana, coma, vinieron al sepulcro. Ya estaba la tumba vacía cuando ellas llegaron, trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y noten allí como Lucas llama a Jesús el Señor Jesús. Porque después de la resurrección, Él fue declarado Señor de todo. No encuentran el cuerpo del Señor Jesús. Y después de la huida de los guardias espantados, ellas no se toparon con los guardias. Los guardias se fueron por un camino, ellas llegaron por el otro. Llegan entonces ellas a la tumba y ven esa inmensa roca corrida y la puerta de la tumba abierta. Y ellas entran descubriendo que la tumba está vacía. A las mujeres se les da el privilegio de ser las primeras en encontrar la tumba vacía. Pero ellas para nada iban pensando en la resurrección. Ni siquiera se la imaginaban. Ellas creyeron que el cuerpo de Jesús había sido robado. Y esa es la tumba vacía descubierta. Ya tenemos la escena de estas primeras testigos de la tumba vacía. Pero ellas están confundidas. Ellas piensan que el cuerpo ha sido robado. Y ahora el Señor envía a sus mensajeros a explicar el significado de este símbolo. La tumba vacía. Y ese es nuestro segundo punto. La tumba vacía explicada. La tumba vacía fue explicada en primer lugar por ángeles. Pero el Evangelio de Mateo nos dice también que el Señor se les apareció en el camino después de hablar con los ángeles. Y Él mismo les explicó la tumba vacía. Veamos la tumba vacía explicada por ángeles. Versículo 4. Aconteció que estando ellas perplejas por esto. Era que se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Ellas estaban perplejas. Perplejas no entendían el significado de la tumba vacía. Y de pronto, dos varones con vestiduras resplandecientes, que obviamente son ángeles, llegan para explicar qué significa la tumba vacía. Y a ellas se les da el privilegio de escuchar por primera vez las buenas nuevas de la resurrección. Pero la visión de los ángeles les produce un tremendo susto. Versículo 5. Y cómo tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra. Ellas tenían un tremendo susto y no sabían qué pensar, no sabían qué hacer. Simplemente cuando vieron el ángel los ángeles, se asustaron mucho y bajaron el rostro a tierra, reconociendo el poderío de estos seres celestiales. Tal vez, como siempre, los hombres se confunden con los ángeles que tratan de adorarlos. No sabemos qué fue lo que pasó allí, lo único que se nos dice es que ellas bajaron su rostro a tierra y que tenían gran temor. Ahora los ángeles les dan las buenas nuevas, explicando lo que significa la tumba vacía con un regaño suave. Esto que sigue a continuación es un suave regaño de los ángeles. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Eso es un pequeño regaño. No está aquí, sino que ha resucitado. ¿Por qué tienen tan mala memoria? Acuérdense de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea diciendo Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Ellos le dijeron a las mujeres, Él vive, no busquen entre los muertos al que vive. Y le dicen claramente, ha resucitado. Ellos le dicen a las mujeres, esta tumba que ven vacía a ustedes es un símbolo de que Él vive. Es un símbolo de que Él ha resucitado. Y sustentan su explicación con las mismas palabras que el Señor Jesucristo les dio en Galilea. Acuérdense que Él mismo se los dijo. Entonces aquellas mujeres comenzaron a creer en aquella explicación. Y salieron del sepulcro todavía con temor, pero Mateo nos dice que ya salieron con gozo. Ellas salieron del sepulcro ya con gozo porque ya comenzaron a creer. Y cuando iban en el camino, dice el versículo, veamos el versículo 8. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro. Ellas comenzaron a correr para hacer lo que debían hacer, que era reportar la aparición angélica y el mensaje de la tumba vacía. Y dice Mateo, complementando el mensaje en el capítulo 28, que en el camino se desapareció el propio Señor. En el camino se desapareció el propio Señor y ellas se arrojaron a sus pies y dialogaron. Ellas entendieron el mensaje de la tumba vacía porque los ángeles se lo explicaron. Porque el mismo Señor se lo explicó, apareciéndose delante de ellas. Ellas comenzaron a entender el significado de la tumba vacía porque la tumba vacía fue explicada. Y hermanos, ¿qué significa la tumba vacía? La tumba vacía significa que Él ha resucitado. Y su resurrección significa que Él ha hecho una obra perfecta. Y que esa obra perfecta ha sido totalmente aceptada por el Padre. El sumo sacerdote salía vivo del santuario solamente si había hecho de manera perfecta el rito de la expiación. Cristo no hizo el rito de la expiación. Cristo hizo la verdadera expiación y salió vivo del santuario celestial. La tumba vacía y la resurrección significan que la muerte ha sido muerta. La tumba vacía significa la muerte de la muerte por la muerte de Cristo. Eso significa la tumba vacía. Que aquella tumba fría, que aquella muerte dolorosa había sido destruida. Significa que el pecado ha sido destruido. Significa que la cabeza de la serpiente ha sido herida de muerte. Y que los elegidos de Dios seremos perfectamente revividos. Significa que el pecado será quitado para siempre del mundo. Y que el cielo nuevo y tierra nueva será nuestra morada eterna. Significa que la obra de Cristo, la expiación, es eficaz. La tumba vacía y la resurrección hacen que Cristo sea declarado Hijo de Dios con poder. Escuchen lo que dice Romanos capítulo 1. Solamente escúchenlo. Romanos capítulo 1, versículos de 1 al 4. Dice Pablo, este es un apóstol de Jesucristo explicando lo que significa la resurrección. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios que él había prometido, antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Miren el verso 4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Cuando Cristo resucitó, el poder de Dios vino pleno a Jesucristo hombre. Recuerden que su estado de humillación, Jesucristo hombre, no podía usar el poder de la segunda persona de la trinidad. Él tenía que depender del poder del Espíritu Santo para hacer cualquier cosa y de la voluntad dada por el Padre. Pero ahora en la resurrección, Él es declarado Hijo de Dios con poder. Su estado de humillación termina y todo el poder de Dios está en la mano de Jesucristo el hombre. Por eso Él dice, toda potestad me está en los cielos y en la tierra, cuando declarada el día que resucitó. Por eso es que debemos celebrar su resurrección. Y venir aquí a celebrar a un Cristo vivo, lleno de poder, porque Él fue declarado Hijo de Dios con poder en la resurrección. Eso significa la resurrección de Cristo y estas mujeres lo entendieron. Lo entendieron y corrieron gozosas a anunciarlo y a decirlo a aquellos varones que estaban confundidos y desconsolados. Y ese es nuestro tercer punto, la tumba vacía reportada. Ya vemos la tumba vacía descubierta, ya vemos la tumba vacía explicada y ahora veamos la tumba vacía reportada. Reportada por estos primeros testigos, distinguidas mujeres, distinguidas y bendecidas por Dios. Para ser los primeros, las primeras en entender y reportar el glorioso Evangelio de nuestra salvación. Versículo 8. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, ellas comenzaron a entender. Y volviendo del sepulcro dieron nueva de todas estas cosas a los once y a todos los demás. Y estas mujeres se reportan sus nombres. Cuando en la Biblia se reporta el nombre de alguien, significa que es una persona muy importante. Eran estas mujeres María Magdalena y Juana y María Madre de Jacobo y las demás con ellas quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Ellas fueron las encargadas de dar las buenas nuevas, la explicación, el reporte de la tumba vacía y la explicación de la tumba vacía. ¿Qué dijeron ellas? Ellas dijeron lo que vivieron. Nosotros llegamos y hallamos la roca removida. Nosotros llegamos y entramos y buscamos el puerto y no lo hallamos. Nosotros estábamos perplejas y un ángel se nos apareció y nos dijo esto y esto y esto. Ellas dijeron todo aquello, pero aquellos hombres todavía estaban endurecidos en su incredulidad y en su dolor y no lo creyeron. Y no lo creyeron. Ellos no lo creyeron, excepto uno de ellos, Juan. Juan al parecer era más joven y él corrió a prisa. Llegó primero que los demás y cuando vio la tumba vacía, Juan era el primero de ellos que creyó. Pero la mayoría de ellos rechazaron el mensaje y la explicación de la tumba vacía. Y ese es nuestro cuarto punto. Ya vimos la tumba vacía descubierta, ya vimos la tumba vacía explicada, vimos la tumba vacía reportada, y ahora veamos la tumba vacía rechazada. Versículo 11. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creyeron. Rechazaron el primer reporte de la resolución. Estaban todavía en una gran ignorancia espiritual, pero fueron a ver, a verificar los hechos y a encontrarse ellos mismos cara a cara con la tumba vacía. Versículo 12. Pero levantándose Pedro, Juan fue primero que él, según el mismo Juan, nos relata en el Evangelio de Juan. Luego Pedro, levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa manaliándose de lo que había sucedido. Aquí vemos el comienzo de un difícil proceso de aprendizaje. En estos torpes e ignorantes hombres, los hemos visto durante todo el estudio del Evangelio de Lucas, lo difícil que ha sido para ellos entender el Evangelio. Y ahora al final, cuando todo está consumado y perfectamente realizado, siguen sin entender. Cuán grande es el amor y la misericordia de nuestro Dios, que sabe nuestra torpeza e inicia un proceso de enseñanza, que veremos en el siguiente sermón, a través del camino de Maús, continúa derivando esa torpeza y esa ignorancia, para que sus discípulos puedan entender que han sido salvados por la obra perfecta de Cristo, la cual es certificada por medio de la Resolución. Hermanos, este es nuestro pasaje, esta es su lectura, esta es su explicación. ¿Qué es lo que aprendemos nosotros de esta maravillosa escena, la más importante de la historia de la humanidad? Aprendemos claramente, se nos dice claramente desde el cielo, que Cristo murió, que Cristo fuese mandado conforme a las Escrituras, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, conforme al decreto eterno de nuestro Dios. Se nos enseña que con su muerte, Cristo mató la muerte. Aquello que se le dijo a Adán, si comes del árbol morirás, y aquello que se le dijo después a la humanidad, el Hijo de Eva matará la muerte, hiriendo la cabeza de la serpiente, se cumplió en la Resolución del Señor Jesucristo. Se nos enseña que esa Resurrección asegura la perfecta salvación de todos aquellos que Él sustituyó en su muerte. Se nos enseña que el Cristo resucitado anunció su victoria por medio de un símbolo, la tumba vacía, y que esa tumba vacía fue explicada por ángeles y no entendida al principio por sus más cercanos discípulos. Pero después de la obra del Espíritu Santo y el mismo Jesús, hizo que ellos entendieran y se convirtieran en los difusores de este maravilloso Evangelio. El Evangelio de la cruz y la tumba vacía que ha llegado a usted y ha llegado a mí. Y por ese Evangelio nosotros hoy somos salvados. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. ¿Y cómo aplicamos esto a nuestras vidas? ¿Cuál es la aplicación necesaria que tiene el mensaje de la tumba vacía para nosotros hoy? Hermanos, el mensaje de la tumba vacía necesariamente es un mensaje de victoria. Victoria, victoria, cantemos la gloria del Rey Poderoso que resucitó. Que no ha abolido el poder de la muerte, el fuerte vencido por uno más fuerte. Ese es el mensaje de la tumba vacía. Es un mensaje de victoria. Y eso significa para nosotros, hermanos, seguridad de salvación. La obra de Cristo es perfecta, la expiación es eficaz. Todos aquellos por quienes Él vino a morir, indefectiblemente serán salvados. Ninguno se perderá. La enseñanza que se incumbre en el cristianismo a través de la historia de que la salvación se puede perder es falsa. La resurrección la contradice. La salvación es segura para todo aquel que cree. La tumba vacía lo certifica. Pero el mensaje de la tumba vacía no es solamente acerca de seguridad de salvación, sino que es el fundamento para vivir una vida sin temor. Es el fundamento para vivir una vida sin temor. Si ya se ha vencido el enemigo más poderoso que es la muerte, ¿deberíamos tener miedo de los demás enemigos? ¿Deberíamos tener miedo de las otras circunstancias de esta vida que nos causan temor? ¿Deberíamos tener temor a las aflicciones de esta vida? ¿Deberíamos tener temor a los hombres? Si no debemos tener temor de la muerte misma, ¿deberíamos tener temor de las aflicciones? ¿Deberíamos tener temor de los hombres? No. Y por eso el Señor insiste una vez más, no te enojes. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Piensen esto. Todo el poder de Dios está en Jesucristo hombre y su misión es proteger a los suyos. Aquellos por quienes murió, deberíamos tener temor. Por eso Él dice, no teman a los que matan el cuerpo. Y el alma no puede matar. Teman aquel que puede matar el alma y el cuerpo en el infierno. El mensaje de la tumba vacía, si nosotros llevamos en nuestro corazón la profundidad de la eficacia de la expiación, nosotros podemos vivir una vida victoriosa, una vida sin cambio. Así que hermanos, cuando estamos en situaciones de acoso, de miedo, de temor, de necesidad, prediquémonos a nosotros mismos la tumba vacía. La tumba vacía. Nosotros podemos estar seguros de que la tumba estaba vacía. Nosotros no estuvimos allí, no la vimos allí vacía, pero el Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu de que fue así, de que la tumba estaba vacía, de que Cristo resucitó, de que Él salió de aquella tumba, victorioso, y que Él es el primero de la resurrección. Su resurrección asegura nuestra resurrección. Y eso nos ayuda a vencer la muerte. Nosotros podemos vencer la muerte muriendo con fe. Muriendo con fe. Creyendo en que vamos a resucitar, vencemos la muerte. Y hermanos, es importante que oremos para que cuando llegue ese día, nosotros tengamos un buen final. Un buen final. Que podamos morir creyendo en que vamos a resucitar y podamos decir como Esteban, Señor Jesús recibe en el Espíritu. Seguros de que vamos a resucitar. La primera aplicación de este pasaje para nosotros hoy tiene que ver con victoria. Tiene que ver con victoria segura de salvación. Victoria segura sobre la muerte. Victoria segura sobre la aflicción. Victoria segura sobre las calamidades de este mundo y sobre los hombres que tratan de infundirnos temor. La resurrección es para nosotros un mensaje de victoria. Por el segundo lugar, la resurrección es un mensaje de culto. Es un mensaje de adoración. Hay un día señalado para celebrar la resurrección. La resurrección debe ser celebrada todos los domingos hasta que el Señor regrese. Y los que tenemos el privilegio de celebrar la resurrección somos nosotros. Para el mundo esto es locura, pero para nosotros esto es poder de Dios. Y cuando nosotros estamos aquí recibimos el poder. O quiere que usted regresa el morito a su casa después de haber adorado a Cristo y celebrado su resurrección cuando está en la iglesia del Señor. Nadie regrese el morito a su casa. Además, cuando usted no puede dormir el domingo a adorar, usted siente que le falta algo muy grande. Anhela sobre todas las cosas el día de adoración. ¿Y saben por qué? Porque ese día es santo. Ese día es separado por Dios. Ese día no es como cualquier otro día. Ese día es especial. Y usted ayuda a que ese día llegue. Porque sabe que en ese día usted va a tener un encuentro vivo, real, presente, aunque espiritual, con el Cristo resucitado. En el lugar donde está, que es la asamblea de sus santos. En el día en que está de manera especial, el día de la resurrección. El mensaje para nosotros es un mensaje de adoración. Debemos evitar el error de algunos hermanos amados que creen que no hay un día señalado. Sí hay un día señalado. El día de la resurrección. La resurrección señala el día. Pero algunos hermanos interpretan equivocadamente un pasaje de la Escritura. Romanos capítulo 14. Voy a explicarlo brevemente. Y voy a tratar de corregir ese error para que nosotros sepamos y no nos dejemos confundir por ese error de algunos hermanos cristianos, buenos hermanos, quienes amamos, quienes no entienden que hay un día de adoración señalado, que es el día de la resurrección. Y enseñan que cualquier día de la semana es un día del Señor. Y que la iglesia tiene la facultad de hacer una encuesta y decidir el día para reunirse. Por ejemplo, en nuestra ciudad hay varias iglesias que han hecho una encuesta y han decidido que el día de adoración es el viernes en la noche. Algunas iglesias han hecho eso. Y usted pasa por algunos templos viernes en la noche y ve los carros y los hermanos adorando viernes en la noche. Eso es debido a que ellos no entienden bien la obra del Señor Jesucristo. ¿Y a qué mal interpretan este pasaje? Romanos 14.6 Dice que el que hace caso del día lo hace para el Señor. El que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Este pasaje está en el contexto de una disputa que había en la iglesia de Roma entre judíos convertidos al cristianismo y no judíos convertidos al cristianismo. Los judíos convertidos al cristianismo continuaban guardando la ley ceremonial. Por eso cuando dice el que hace caso del día se refiere a judíos que todavía estaban guardando los ritos de la ley ceremonial. Es decir, no se refiere al día del Señor sino a los días del calendario judío que los creyentes judíos convertidos de la iglesia de Roma a un guardado y a quienes Pablo llama claramente débiles en la fe. Son débiles en la fe porque no entendían todavía bien el significado de la nueva adoración del nuevo pueblo de Dios y del nuevo pacto. Pero este pasaje no hace referencia alguna al día del Señor sino a los días del calendario judío que estos creyentes deben desguardar. Pues mal interpretando este pasaje algunos hermanos cambian el domingo por el viernes y el domingo se dedican a otras cosas. Lo llaman el día de la familia por ejemplo y está bien que se dediquen a amar a sus familias y a cuidar a sus familias pero antes que eso el domingo es el día del Señor es el día de la resurrección. Entonces en este pasaje hay un mensaje no solamente de victoria sino un mensaje de culto un mensaje de adoración. Pero también en este pasaje hay una aplicación muy importante para nosotros y es nuestra humana debilidad como nosotros seguimos todavía en una tremenda torpeza espiritual. Si bien los discípulos originales que vieron la tumba vacía no entendieron el significado en primera instancia luego lo entendieron nosotros que hoy tenemos mucha más revelación porque se nos ha dado todo el consejo de Dios no dejamos de ser tan torpes como ellos si nosotros entendiéramos bien las verdades de la resurrección tendríamos vidas muy poderosas. Pablo dice a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos llegar a ser semejante a él en su momento. El creyente que entiende el poder de la resurrección vive una vida realmente poder. Muchos de nosotros todavía hemos sido vencidos por pecados y tenemos vidas cristianas muy pobres muy débiles muy mediocres y eso se debe a nuestra torpeza continuamos todavía en mucha torpeza y el poder de la resurrección aún no está pleno en nosotros. Así que nosotros humildemente este pasaje nos humilla este pasaje ¿en dónde estamos nosotros en este pasaje? Nosotros somos esos torpes discípulos este pasaje nos habla de nosotros mismos nosotros somos esos torpes discípulos que necesitamos una explicación otra explicación otra explicación hasta que el poder de la resurrección llegue a nuestros corazones y nosotros tengamos una vida de grandioso poder en Cristo. Este pasaje nos dice ustedes siguen siendo torpes ustedes aún no entienden lo que dice por ustedes como dice el Señor debemos buscar a Dios y debemos pedir cada vez más llenura del Espíritu Santo y poder entender el poder de la resurrección para vivir esa vida de poder que el Señor quiere que vivamos. Así que este pasaje también nos humilla este pasaje nos habla de nuestra victoria este pasaje nos habla del día de nuestro culto pero también este pasaje nos habla de nuestra torpeza y este pasaje nos humilla nos hace sentir mal nos hace clamar y suplicar al Señor Señor yo quiero conocer el poder de tu resurrección dame una nueva llenura de tu Espíritu Santo y que yo pueda vivir en el poder de la resurrección. Pero en cuarto lugar este pasaje también tiene una aplicación muy especial para las mujeres hemos escuchado a lo largo del estudio del Evangelio de Lucas cuánto amor el Señor Jesús a las mujeres cómo Él dignificó su papel cómo Él dignificó su condición de mujer recuerden ustedes que en la época del Señor Jesús los fariseos menospreciaban y en general todas las sociedades menospreciaban a la mujer y recuerden que fue el Señor Jesús el que la amó el que la dignificó el que le dio a ellas grandes revelaciones como a la mujer samaritana recuerden cómo los discípulos se sorprendieron de que hablaba con una mujer recuerden cómo les dio a estas mujeres cosas tan especiales como a María Magdalena Él estuvo a solas con María Magdalena en el huerto Él habló con ella María fue la primera que lo vio estas mujeres fueron las primeras que lo vieron Él les dio a ellas a ustedes hermanas el privilegio de ser otra vez dignas de ser amadas de ser reconciliadas con Dios de ser salvadas el Señor Jesús nos ha dado a todos mucho pero a ustedes las hermanas les ha dado de manera especial mucho les ha dado demasiado el Señor Jesús les ama Él es el mensajero del amor del Padre para ustedes Él debe ser suficiente para ustedes la mujer ha recibido tanto del amor de Dios que ella debe estar satisfecha plenamente con el amor de Jesús ella no debe necesitar nada más así que no es correcto ver por allí mujeres cristianas llenas de vacíos faltantes buscando el amor de alguien aquí la aprobación de alguien allá la alegría de otro acá hermana Jesús te ama y Él es más que suficiente para ti Él tuvo una diferencia especial para ti Él dedicó lo mejor y preparó y separó lo mejor para ti te lo dio para ti el tesoro precioso de la revelación se te entregó primero ahora Él decidió que ninguna de ustedes fuera apóstola Él le entregó a la samaritana una revelación muy profunda Dios es espíritu y se la entregó primero a ella que a los apóstoles pero Él no la ordenó a ella como apóstol Él le entregó a María Magdalena la primera visión del Cristo renunificado pero por ello por ser la primera María no llegó a ser apóstol Él te ama mucho pero Él no te designó para que gobernaras su iglesia Él te designó para que le sirvieras humildemente para que siguieras trabajando para Él como Él te lo ha permitido pero no para que aspiraras a gobernar la iglesia del Señor de Cristo sino para que te deleitaras en Él y le sirvieras a Él el resto de tu vida y que amándolo y sirviéndole a Él no te hiciera falta nada el poder de la vida de una mujer está en su satisfacción en Cristo aquel que te ha amado tanto es el todo y el deleite de tu vida hermana querida a ti no te hace falta absolutamente nada Jesús te ama y Él te ha dado un detalle especial un regalo especial de sus revelaciones para ti tú puedes acercarte a Él estar a sus pies Él ama ver a la mujer a sus pies y le da a esa mujer mucho más de lo que le ha dado hasta ahora porque Él la ama la dignifica y la usa no como gobernante de la iglesia no como pastora y predicadora pero los deleites y el gozo de Cristo hermana son para ti lo vemos claramente en este pasado así que algunos de ustedes que todavía son rebeldes a los mandatos del Rey y Señor dobleguen sus cabezas por el gran amor que Él les ha dado dobleguen sus cabezas las rebeldes es necesario que ahora se humillen las dormidas hay algunas que están dormidas por las aflicciones las aflicciones son como un anestésico que hace que queden paralizadas hay algunas que están paralizadas por el dolor de la aflicción hermanas las dormidas despierten despierten el Maestro está aquí despierta hermana el Maestro está aquí el Resucitado por Dios Coronado Rey Poderoso te llama despierta la rebelde baja su cabeza la dormida despierte pero también aquí hay muchas fieles fieles las fieles siguen sintiéndole hasta el final las fieles deben perseverar hasta el final lo que han hecho hasta ahora está muy bien pero hagan más y perseveren hasta el final su Señor el que las amó el que vino primero a ustedes les dice perseveren hasta el final es necesario que lo que hayan hecho sea sellado y reprendado con una excelente carrera y solo tendrás hermana una buena carrera hasta que mueras y partas con él persevera hasta el final lo que hacer está bien puedes hacer más aquel que tanto te ama aquel que vino a ti primero te llama y te dice persevera hasta el final o que el Espíritu Santo les hable a las amadas hermanas las convence las fortalezca y las lleve a estar mucho más cerca de la gloria del Cristo de su Cristo y si aquí hay alguna persona que no conoce todavía que no ha entendido la explicación de la trupa vacía el Señor le ha traído aquí para mostrarle que por los pecados de la humanidad perdida Dios decidió condenar a muchos pero también salvar a muchos por la obra de Cristo una nueva humanidad escogida por Dios salvada por la expiación y certificada por la resolución está a punto de comenzar amigos está a punto de comenzar una nueva humanidad lo que ve va a ser destruido y cielo nuevo y tierra nueva va a ser creado y solo hombres resucitados como Jesucristo habitaremos ese cielo nuevo y la tierra nueva tú puedes estar ahí tan solo si reconoces que eres parte de la vieja humanidad depravada que arrepientes de tus pecados y ves a Cristo muriendo en una cruz y resucitando de los muertos amigos si creen en el Evangelio de la cruz y la tumba vacía resucitarán para gloria siendo un moritiero como así no lo crees resucitarás también pero para recibir eterna condenación en un lago de fuego que arque con nosotros que el Señor conceda salvación también a nuestros niños nuestros niños recuerden los niños que ustedes por pequeños que estén la muerte todavía está activa y puede llevarlos al infierno pero si ustedes vienen hoy a Cristo y creen en este glorioso Evangelio de la cruz y la tumba vacía los niños serán salvos también y resucitarán resucitarán y vivirán eternamente con Cristo resucitado y todos los que creen en el Señor oh que glorioso Evangelio que maravillosas son las buenas nuevas de nuestra salvación que privilegios para nosotros hoy haber contemplado la tumba vacía y entendido su simplicidad que el Señor aumente el poder de su gracia en nosotros especialmente en las mujeres y que vivan en el poder de su resurrección vamos a ponerlos en pie y a terminar la noche Señor gracias por este maravilloso pasaje este es el final de aquel glorioso Evangelio el final es tu triunfo el final es tu gloria el final es tu resurrección que maravilloso es conocerlo que maravilloso es entender lo que no pudo entender Adán lo que no pudo entender Job lo que no pudo entender Abraham lo que disfrutó en la distancia Isaías Oseas Daniel David ahora verlo nosotros tan claramente y ser partícipes de ello que maravilloso es tu Evangelio por este Evangelio somos salvados y por este Evangelio queremos vivir hasta el final de nuestras vidas y dar las vidas de nuestras vidas por él si es necesario gracias por este lenguaje de victoria gracias por estas palabras de victoria que hoy sellas en nuestros corazones gracias por este deseo de culto gracias por este deseo de adorar y de guardar un día para ti gracias aún por la humillación que sentimos al reconocer nuestra torpeza y te suplicamos que quites nuestra torpeza de nuestro corazón que podamos entender más el poder de tu resurrección y vivir la vida de resurrección como debes ser vivida gracias por el amor y deferencia especial con las hermanas gracias por ellas por tu gran amor hacia ellas gracias porque penetras hoy en sus almas penetras en el alma de ellas y les muestras cuanto les amas y cuanto eres poderoso para llenar hasta el último rincón de su alma que no haya ninguna cristiana insatisfecha que Cristo sea el todo en todas y ninguna de ellas se sienta insatisfecha con nada en esta vida porque el Señor ha hecho provisión especial para ellas les ha amado les ha dado lo mejor les ha dado lo primero les ha dado lo más exenso las ha hecho las primeras testigos de su gloria ha estado con ellas en el huerto les ha salido al camino les ha enviado sus mensajeros angélicos las ha hecho portavoces de la buena nueva para los apóstoles las ha hecho colaboradoras en el reino por eso no debe haber ninguna insatisfecha todas llenas todas plenas todas felices todas gozosas alamando alamando al que necesito por ellas bendice a nuestras hermanas Padre de Dios este ejército maravilloso de siervas tuyas que has puesto como mensajeras de la resurrección ellas todavía son mensajeras de la resurrección deben ir a todo lugar proclamando que tú necesitaste a judíos a gentiles a griegos y a no griegos ellas son deudoras porque ellas son testigos de la tumba vacía ellas deben ir a todo lugar proclamando porque tu tumba está vacía usa este ejército maravilloso de mujeres que has conquistado para enviar el mensaje de la tumba vacía a cada vincón oh gracias Padre de Dios porque fortaleces nuestras filas fortaleciendo este extraordinario ejército de mujeres muy amadas muy amadas por ti oh gracias Padre de Dios si hay alguno aquí que no conoce este evangelio que no ha resplandecido aún en su corazón la luz de este evangelio oh Señor que hoy otorgue salvación salva a los niños salva a los jóvenes salva a los adultos que no te conocen haz que la gloria de la tumba vacía resplandezca hoy en sus corazones bendito sea nuestro salvador a él sea toda gloria suya es la victoria hoy y para siempre cantamos las glorias de tu resurrección en el día de la resurrección el pueblo de la resurrección desde ahora y para siempre gloria y aleluya nuestro Rey que resucitó gracias Señor Jesús recibe nuestra alabanza de nuestra gloria en tu nombre santo vamos a abrirnos sin embargo Gracias.